Y bueno gente, tanto lo estuvieron pidiendo, tanto pedimos al Señor Jesucristo que esto se completara y por fin tenemos nueva información sobre el juego de Dino Rey, muy reciente, muy fresca y esto pinta para mejor. Muy buenas a todos chicos y chicas del canal, ¿qué tal como andan hoy? Aquí Tiencho de Mer, iniciando un nuevo video. El día de hoy les vengo a compartir algo que se publicó en el servidor de Discord del juego. Como ya saben, estuve dando un par de noticias que se podían rescatar del juego, pero verdaderamente no había nada como tal. Así que literalmente el día después de que publiqué el video ese, o sea el video anterior, empezaron a escribir un texto gigante que ahora se los voy a traducir y lo vamos a leer sobre una devlog. Para el que no sepa qué es esto, básicamente es como una entrevista hacia los desarrolladores. No es una entrevista como tal, sino es como notas o tips que ellos dan, pero es como una entrevista entre comillas porque es como que responden varias preguntas de la comunidad. O bueno, así lo voy a tomar yo. Pero bueno, no me voy a andar así haciendo relleno ni nada, solo te voy a pedir que te suscribas y te dejes like para así YouTube te notifique cuando apenas salga el juego, saberlo todos juntos y ponernos a jugar como locos viciados 24-7. Ahora vamos a pasar entonces al Discord en donde les voy a estar traduciendo y leyendo todo lo que se comentó en este chat y que próximamente va a haber una devlog del juego. Lo primero que nos comentan es que estamos muy emocionados de revelar finalmente lo que hemos estado trabajando detrás de escena desde el primer día. Ha pasado demasiado tiempo desde nuestra última actualización. Eso es verdad, eso es verdad. Pero prometemos que la espera valdrá la pena. Esto no es solo una actualización, es una transformación completa. Como yo les dije, el juego va a pasar, el juego de hecho pasó de ser algo que nada más era un juego de tata y tí. Bueno, no era de tata y tí, era de piedra, papel o tijera. Pero de pasar un juego de piedra, papel o tijera a algo mucho más grande. Yo se los había comentado, suscríbanse al canal porque si no nunca se van a enterar. Esta actualización cambiará las reglas del juego, literalmente. La evolución de Dinosaur Kingdom ha sido nada más y nada menos que Jurassic. O bueno, Jurassic. Y lo que estamos a punto de compartir es un avance monumental. Ni siquiera reconocerás el juego en comparación con lo que viste hace un año. O sea, literalmente vamos a tener un juego totalmente nuevo. Que solo las noticias que yo les compartí son las válidas porque el trailer anterior no dice nada de lo nuevo. O sea, hay muchas cosas nuevas por ver. Bueno, ahora nos vamos a introducir un poco a los que son los tips que nos dejaron acá. De lo que va a ver este, esta próxima devlog. O sea, vamos a tener. Un pequeño vistazo nos dicen. Para empezar, una renovación completa de nuestros 7 dinosaurios principales icónicos. Gabuas, Tangueterri, bueno, todos esos. Y uno más. ¿Habrá uno más? Bueno, no sé. Pero yo solo sé que se van a desbloquear en un modo historia o algo así. Eso es un spoiler que les puedo dar. Un primer vistazo exclusivo a las especies recién reveladas de nuestra alineación de 21. O sea, oficialmente vamos a tener 21 dinosaurios para empezar. Imagínense, íbamos a empezar con 8 y subieron a 21. O sea, una maldita locura. De 8 a 21. ¡Wow! Animaciones de batallas renovadas. Más fluidas que nunca. Bueno, hemos visto algunas animaciones que ya he mostrado. Pero seguramente nos mostrarán mucha más. Que por cierto, esto no sé si va a ser un directo, un video, un evento exclusivo. Yo voy a estar atento, igual no se preocupen. Así que el próximo viernes van a tener todo el resumen. Recuerden suscribirse porque si no, no van a ver el resumen. Y el juego está a la vuelta de la esquina literalmente. Así que suscríbete. ¡SUSCRIBITE! Nuevas animaciones fuera de batalla que añaden personalidad. Haciendo que los dinosaurios se sientan más vivos que nunca. Ok, no sé si esto va a ser como un Jurassic World Evolution ya. Un Jurassic Park Builder. No sé gente, estoy muy confundido ahora mismo porque no tengo ni idea de lo que va a pasar. Nuevos aspectos, modos y características. Todo se ha mejorado. Así que vamos a tener nuevos modos de juego. Más que solo el piedra, la pelo y la tijera. No sé, ojalá un Wattpad Jurassic Park. ¿Viste ese juego de peleas de dinosaurios del año del pedo? Que yo lo he jugado acá en el canal. Pero un modo Wattpad Jurassic Park sería una locura. No creo que pase. Sería muy difícil de hacer porque llevaría mucho más tiempo todavía supongo. Y mucho más siendo modelos muy heavy. Porque una cosa es lo de Play 1 y otra cosa es lo de actual. Entonces bueno, nuevos aspectos, modos y características. Todo mejorado. Nuevas formas de jugar. Más centralizadas en la habilidad. Me imagino... No sé. No sé, es que no sé. No sé, la verdad. Yo no sé nada, gente. No me pregunten en los comentarios amenazándome de muerte. Que si no digo nada, me matan. Porque la verdad es que no sé nada, gente. La verdad es que no sé nada. Estoy igual de emocionado y de... No sé. Hypeado que ustedes. Formas cautivadoras de interactuar con los dinosaurios desbloqueados. ¿Podremos tener los dinosaurios chivis? Acá me pregunto yo. ¿Podemos hacerles pat pat al dinosaurio? No sé. Es una buena forma de hacer estas características. Recompensas gratuitas para miembros y futuros jugadores. Bueno, esto era obvio que ahí va a haber recompensas. De hecho, si fueron colaboradores del juego, van a tener recompensas. Y mucho más por descubrir. Wow. Yo quiero ya descubrirlo todo ahora. Necesito descubrirlo todo ahora. Bueno, a ver. No hay que esperar mucho tiempo, ¿no? Digamos. Es una semana más que hay que esperar. Pero bueno. Nada. Eso es. Y por último, cierra diciendo. Este es el comienzo de una nueva era para este juego. Y estamos encantados de invitarte a embarcarte en este viaje con nosotros. Obviamente que a todos nos lo dice esto. ¿Nos acompañarías este 31 de octubre para ver el video de desarrollo que contiene toda la información? ¡Obvio que sí! ¡Obvio que sí! Marca tu calendario y prepárate para presenciar el futuro de Dinosaur Kingdom. Wow. Estoy muy hypeado. Esta fue toda la información que soltaron por Discord oficialmente. Vamos a ver el 31 de octubre qué pasa. Yo iba a hacer otra cosa para el 1 de noviembre, que sería el viernes. Pero, o sea, yo creo que puede esperar ese proyecto, ¿no? Yo creo que puede esperar porque esto es mucho más importante. Así que nada. Estén suscritos al canal porque el 1 de noviembre van a tener toda la información resumida y traducida en el canal. Ya saben que le pueden dar like y suscribirse para así crecer en YouTube, en esta plataforma que es peor que no sé qué para los canales pequeños. Suscríbanse y dejen like porque les voy a traer la información, no sé, pero a lo no sé, a lo resumen, te lo resumo así nomás. Bueno, no sé. Les voy a traer la información resumida con si puedo grabar o si es un video, con el video también. Y obviamente Reportero Max a su servicio. Like y suscríbanse si están emocionados. Y nos veremos entonces el próximo viernes con la información de este gran juego que estuvimos esperando durante más de 3 años. Así que nada. Por fin llegó la hora de embarcarnos en otra aventura jurásica. Nos vemos gente. Cuídense y chau chau.